No se parece un poco... Bueno, está bien. El poste está bien, lo único es que a mí me hubiera gustado que hubieseis puesto más gráficos. El tiempo me parece bien y cuando queremos fomentar eso, está bien. Pero más bien, ¿con qué? Queremos fomentar esto. Intensidad alta con esto. Cardiovascular con esto. Una frasecilla justificando los lobos. Exacto. Y luego, desarrollar velocidad, generar sistema. Conseguir que no te piden tal, robar pañuelos, ¿eh? Y conseguir los ocho pañuelos al final de tal. Sí, esto es como robar la cola o algo así. No, es como atrapar la bandera, me parecido. Ah, vale. Pues venga, empezad. Acordaos que pone el logo de la edad. Eso, el logo de la facultad. ¿Y de la edad? Vale, chicos. El juego que nosotros hemos elegido, por todas formas como Susana, es más y más, ¿vale? Es de más ruedas. Y el juego es muy similar, ya cuando lo explique lo voy a entender, a atrapar la bandera, ¿vale? ¿En qué consiste el juego? Se va a colocar un equipo aquí y el otro equipo ha enfrentado ahí. Como veis, hay tres aros en la línea de fondo y un aros en el frente. Que cada aros tiene una pelota. El objetivo es tratar de coger las cuatro pelotas, llegar a tu campo y que el otro equipo no te robe. El equipo que consiga llevar las cuatro pelotas del equipo rival, mantenga la suya, es decir, tenga las ocho pelotas, gana el juego. Ahora, hay bien, hay normas. En tu campo, el equipo rival no te puede pillar. Si yo juego en este campo, aquí no me pueden pillar. Pero una vez que yo paso la línea blanca hacia el medio campo, me pueden pillar. ¿Qué pasa si me pillan? Muy sencillo. Vengo aquí, a mi campo, a mi mano de fondo y coloco la mano, ¿vale? Y el jugador que me tiene que salvar tiene que decir, maimac. Choca, maimac y empieza a jugar. ¿Qué pasa si yo llego al campo contrario y cojo la pelota? Una vez que yo cojo la pelota no me pueden pillar. Entonces, yo llevaría la pelota a mi campo. Ahora, con el tema de la acción de la pelota, también es importante saber esto. Y es que no puede haber más de dos pelotas en un aro. Es decir, yo no puedo colocar cuatro pelotas en este aro porque es el aro que está más cercano. O sea, tengo que distribuir las pelotas de tal forma que haya dos pelotas en cada aro. ¿Ok? ¿Tú puedes poner una pelota en el aro verde de allí y después a ratos moverle, llevarle a otro aro? La pelota, una vez que tú robas la pelota y la dejas, ahí se queda. ¿Ok? ¿Y se puede pasar la pelota? Tampoco. ¿Alguna cosa más? Vale, pues corazón en aquí, pica ahí, pica ahí y tréboles, ¿vale? Vamos, vamos. Sí, es que me quedaba mirando el pacifico. Hola, Diego. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!